En el stand de la región de Atlixco, instalado en la feria cultural que se encuentra en estos días en el centro de convenciones, se encuentra la señora Victoria, quien se dedica a trabajar y elaborar artesanías con hoja de maíz. Mira, pues estoy en el stand de aquí de Atlixco, somos del grupo de Manos Mágicas, y mi principal giro es la hoja de maíz. Yo te elaboro desde aretes, los aretes de muñequita son de hoja de maíz, el pelo de la cabecita es de hoja de maíz. Entonces, ahorita yo traigo, bueno, traigo aquí al stand nacimientos completos que son de 11 piezas, el niño Dios, las mulitas, los reyes, el angelito, todo eso en hoja de maíz. Y las cruces, que para esta temporada que viene de Todos Santos, están muy buenas para el altar, para que vengan a comprar muchas flores, catrinas, es la canastita de frutas que se puede ver ahí, todo eso es artesanías chilo. La artesana explica que el proceso para poder realizar estas creaciones es algo laborioso y tardado, y se tiene una serie de pasos importantes que se deben cumplir para poder hacer un gran trabajo. Pues sí es tardado, ¿eh? Yo les platicaba a los compañeros que empezamos desde la selección de la hoja, o sea, comprar el rollito de la hoja y yo agarro la más blanquita. Entre más blanca agarre, el trabajo sale un poquito más y se agarra el color. De ahí, ya que la seleccioné, todavía la tenemos que lavar para quitarle los aguates. La hoja, no sé si han visto que cuando la tocan, como que deja algo así como comezón, ajá. Entonces, la tenemos que lavar. Y luego, de que ya se lavó, hay que meterla a la pintura. Entonces, hay que seleccionar el tanto que queremos de anaranjado, rojo, amarillo, morado, y luego extenderla. Y si el clima nos favorece y está, hay sol y todo, pues se seca rápido. Pero si no, la hoja está muy húmeda. Se trabaja húmeda, pero no a tal grado de que todavía le escurra el líquido, porque entonces el pegamento no agarra. Entonces, esa es otra parte. Luego viene, ya que se coloró, hay que hacer las manitas, montar la cabecita, los piecitos. Entonces, y luego viene, hay que vestirla y de vestirla hay que decorarla. Entonces, pues yo sí, en un nacimiento sí me tardo como tres días, cuatro días en ir paso por paso. Ahora, que si ya tengo hoja pintada, ya tengo por ahí, pues es un poquito más rápido elaborar las piezas, pero si no, sí es tardado. Ella aprendió a trabajar la hoja de maíz gracias a un curso que tomó y explica que las figuras más pequeñas son las que en realidad cuestan un poco más de trabajo. La figura grande siempre es más rápida y la figura pequeña siempre lleva un poquito más de detallitos. Te cuesta más trabajo estarle, que no vayas a molar las manitas, que no vayas a la parte de abajo, no se vaya a descomponer, o que ya se te quebró. Entonces sí cuesta un poquito más lo pequeñito. Al menos los aretitos, ¡ay, cómo sufre uno con esos aretitos! Se ven muy bonitos y todo, pero es muy trabajoso. Victoria se siente muy orgullosa de ser artesana y ser originaria de Atlixco y asegura que es necesario que la gente conozca los procesos que se tienen en este arte mexicano. Ay, pues se siente bonito. Sí, se siente muy bonito porque además de que te dan tu papel que dice que eres artesana, que tienes, este, manejas muy bien la hoja de maíz, pues ya me aventé un curso también, ya di un curso yo, entonces pues se siente muy bonito, mucho muy bonito. Pues en primero yo les invitaría a que un día se dedicaran a ver cómo lo elaboramos, qué tipo de trabajo lleva, todo lo que le ponemos. Sí, que nos visiten, ¿no? Que nos visiten y que además de disfrutar la fiesta de la Cris Cayot, pues que venga a darse un taco de ojo de todo lo que hay aquí. ¡Gracias!